Empieza a calentar el sol después de una mañana lluviosa desde el jueves 9 de mayo y estamos pues en el día 91 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de San Fernando futuro C y cuna de campeones Pueden ser para ahí Cantidad de trabajadores a pesar de la lluvia, aquí está entrando a sacar el agua De todas maneras el agua le inundó esta parte, así le he echado concreto Están sacando el agua hacia la lluvia 51 Comienza a calentar muy fuerte acá en Siloé En este día número 91 de estos trabajos A pesar de esta mañana lluviosa, ahí siguen puros trabajadores Hundiendo vigas, reflejando columnas Y los otros preparando estas máquinas para poder inyectar el concreto a las diferentes estructuras Cascos rojos, amarillos y azules Los cascos de la bandera de Colombia Rojos, amarillos y azules Si lo es Siri TV para un montero, trabajos acá en el activo control de la iglesia de San Fernando Futuro C y cuna de campeones Día número 91 Este jueves 9 de mayo de 2019 Este jueves 9 de mayo de 2019 Este jueves 9 de mayo de 2019 Hoy empecé tras las máquinas para poder inyectar el encendio de la iglesia de San Fernando en el 91 de los trabajos en el Antiguo Contral de la Grecia de Ando Futuro se dedica una campeona en Jaime Retería, en esta mañana lluviosa.